El apéndice es la pequeña estructura tubular que sobresale del ciego del intestino grueso. Este también es llamado apéndice vermiforme, siendo que esta última palabra significa en forma de gusano, ilustrándonos de forma bastante clara el aspecto del apéndice. La función de esta pequeña estructura no es del todo conocida, pero algunas teorías sugieren que funciona como reservorio para la flora intestinal, como parte del sistema inmunológico y otros puntos de vista lo ven como un simple vestigio de nuestros antepasados. Cualquiera que sea su función, lo más especial de esta estructura es que es muy talentosa en inflamarse, produciendo una gran cantidad de dolor abdominal, condición conocida como apendicitis. Se dice que alrededor del 10% de la población tendrá apendicitis en algún punto de su vida, y es la emergencia quirúrgica más común del abdomen. La causa más común para que se produzca esta inflamación es que algo se quede atorado dentro de su luz o bien que obstruya este tubo, por ejemplo, un fecalito, el cual es un pequeño fragmento indurado de heces que llega hasta la luz del apéndice y se queda atorado. Esto también puede deberse a otras cosas, como semillas no digeridas o infecciones por oxyuros, siendo que los parásitos llegan hasta la luz. Otra causa que se da, principalmente en la infancia y adolescencia, es el crecimiento de folículos linfoides o mejor conocido como hiperplasia linfoide. Los folículos linfoides son colecciones densas de linfocitos que en el apéndice llegan a su máximo tamaño durante la adolescencia, y es este crecimiento en el que a ocasiones puede obstruir la luz. Asimismo, cuando son expuestos a infecciones víricas, como el adenovirus o incluso otras inmunizaciones, el sistema inmune puede producir una reacción que agrande estos folículos. Cualquiera que sea la causa de la obstrucción, ahora el apéndice se encuentra tapado. Bien, entonces, el húmen intestinal, incluyendo el apéndice, siempre está secretando moco y fluidos por parte de su mucosa con el fin de evitar que microorganismos lleguen al torrente sanguíneo, además de mantener los tejidos húmedos. Incluso al obstruirse, el apéndice sigue secretando, por lo cual moco y fluidos se acumulan, aumentando la presión en el apéndice, fase conocida como edematosa o catarral. Al aumentar de tamaño, el apéndice empuja las fibras viscerales aferentes, causando dolor abdominal. Además, también ocurre una acumulación de la flora intestinal, así que microorganismos como Escherichia coli y Bacteroides fragilis ahora son libres de multiplicarse, por lo cual el sistema inmune actúa contra ellos. Eso se verá reflejado en el laboratorio como un incremento en el conteo de leucocitos. Asimismo, al morir, las bacterias se acumulan como pus dentro del apéndice, fase llamada supurativa o flemonosa. Los pacientes también pueden llegar a presentar fiebre debido a esta infección, que en combinación con dolor en el cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca derecha, generalmente sobre el punto de McBurney, constituye un signo muy importante para el diagnóstico de apendicitis. Cabe recalcar que, dada la innervación del abdomen, este dolor puede verse primeramente en el epigastrio o periumbilical, y con el paso del tiempo migrar hacia la fosa ilíaca derecha. Además de la fiebre, otros síntomas comunes son la náuseas, vómitos y la anorexia. Ahora bien, a medida que permanece la obstrucción, la presión en el apéndice aumenta todavía más, llegando a tal punto que la inflamación es tanta que comprime los vasos sanguíneos que suplena el apéndice con oxígeno y nutrientes. Y sin ese oxígeno, las células de la pared del apéndice se vuelven isquémicas y eventualmente mueren, aumentando así la cantidad de bacterias acumuladas, llamándose esta fase necrótica o gangrenosa. Con el tiempo, mayor es la cantidad de células que mueren en la pared apendicular, volviendo la pared más débil. Y para una pequeña cantidad de pacientes, la debilidad de la pared llega a ser tanta que cede y se perfora, fase llamada tal cual como perforada. Esto permite que el contenido, incluyendo las bacterias, escape hacia el peritoneo, produciéndose una peritonitis, lo cual generalmente se traduce como un signo de rebote o de Blomberg positivo, nuevamente cercano al punto de McBurney, aunque incluso se puede llegar a presentar un abdomen en tabla, según el grado de afectación que se tenga. La complicación más común de una apendicitis perforada es la acumulación de fluidos y pus, es decir, la formación de abscesos alrededor del apéndice, llamados abscesos periapendiculares, aunque también se puede llegar a producir pequeños abscesos subfrénicos entre el diafragma y el hígado. El tratamiento estándar contra la apendicitis es la apendicectomía, la cual es una resección quirúrgica del apéndice más el inicio de una terapia antibiótica. Si el paciente presenta abscesos, es importante el drenaje quirúrgico de estos. La resección del apéndice no tiene efectos secundarios conocidos, y en algunas ocasiones esta es llevada a cabo durante otro proceso quirúrgico en el abdomen por alguna otra causa, pero se realiza con el fin de evitar una apendicitis con el tiempo. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, y si quieres estar informado sobre más videos, suscríbete a nuestro canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, empaparte de información en nuestro sitio web y apoyarnos al donar en nuestro Patreon.